En el tema de integrales dobles en relación a coordenadas polares, un ejercicio nos pide describir una integral doble, pero como una integral iterada con coordenadas polares. Entonces, se nos da un gráfico y se nos dan unos límites. Entonces, nosotros sabemos de que en este gráfico tenemos dos puntos que podemos expresarlos en torno a las líneas que forman este gráfico en sí. Entonces tenemos un R2, que sería un radio 2, puesto que es una semicircunferencia, por decirlo así, en el primer cuadrante. Y otra media circunferencia, que se encuentra en Y, de un R seno de teta. Entonces, lo que vamos a hacer es usar el orden de DR y de teta. Entonces, lo que vamos a hacer es limitar la teta y el R. En la teta, como sabemos, tenemos valores que fluctúan desde el 0 hasta el 2pi. Entonces, como está en el primer cuadrante, solamente vamos a trabajar con 0 a pi menos. Y para el R, trazamos una línea en la que tenemos por el valor de donde ingresa y donde sale. Entonces, la primera línea que va a tocar va a ser el 2 seno de teta y va a trabajar hasta el 2. Entonces, ya tenemos los dos. Y ahora, solamente las expresamos en una integral. Entonces, la integral va a ser desde 0 hasta pi medios y la siguiente desde 2 hasta 2 seno de teta. Y dentro de la integral no nos olvidamos del jacobiano. Y a continuación solamente vamos a derivar el seno y nos va a quedar un R coseno de teta multiplicado por un R seno de teta por el orden que hemos elegido del DDR de teta. O sea, exfactorizamos las R's y nos va a quedar un R al cubo coseno de teta, seno de teta. Y es así en donde lo podemos expresar la integral integrada en coordenadas polares para luego ya ser resuelta tanto de manera ya de la que hemos aprendido en clase. Y ya sería la respuesta final al ejercicio. ¡Gracias!